Es muy grave lo que pasó, no puede ser que 470.000 chilenos en el momento de ir a votar se van a dar cuenta de que están inscritos en otra comuna y no en la que estaban inscritos anteriormente, en circunstancias que esto legalmente no se puede hacer, aquí hay un error y una ilegalidad cometida por el registro civil y aquí hay gente responsable, de partida el director del registro civil y también por supuesto la ministra que tiene que dar una explicación de lo que pasó. Para nosotros es muy grave esto en momentos en que la política está tan desprestigada, imagínese una persona que quiera ir a votar y que no puede hacerlo porque le cambiaron la dirección, la inscripción electoral. Así que la verdad es que en este momento ya es poco lo que se puede hacer, solamente hacer un llamado a la gente que se informe, que vea dónde está inscrita, si tiene intenciones de votar, para que vaya a la mesa donde le corresponde hacerlo y no que le vaya a pasar de que vaya a un lugar y que realmente le digan, usted ya no está inscrito aquí porque se cambió en el registro civil, cosa que nunca debió suceder. Así que acá requerimos una explicación de la ministra de Justicia.